En medio de estrictas medidas de seguridad llegó desde Chiclayo a Lima el conocido viejo Paco junto a nueve de sus cómplices. Según la policía, él es el cabecilla de la organización criminal La Gran Familia. Yo no soy extorsionador, que haya una persona que me extorsione, que me diga que yo lo extorsiono. Según las investigaciones preliminares, este sujeto tiene dos identidades, Pascasio Ángeles Bonilla y Ángel León Arevalo Román. Los detenidos alegaron inocencia. Soy inocente. Darío Chamorro, 20 años en trayectoria en construcción civil. ¿Y usted cobra cumple? No, 20 años en construcción civil. Dígale a Mario Guamá, dígale a Mario Guamá que estoy acá. Este es el documento de la policía de Lambayeque que sustenta cómo operaba la banda criminal conocida como La Gran Familia o Nueva Generación. Según este documento elaborado por la Dirección Territorial de Lambayeque, esta presunta banda se dedicaba a la extorsión bajo la fachada de Sindicato de Construcción Civil y recababa aproximadamente 250.000 soles mensuales. Dos mujeres formarían parte de la banda. No soy desolucionadora, señorita. Habla. Soy empresario. ¿En qué trabaja usted, señora? ¿A qué se diría? Policías de la Dirincri viajaron al norte del país para hacer un seguimiento durante dos meses. Operaban en toda la zona norte del país. Estamos hablando desde Tumbes, Piura, Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Ancash y Cajamarca. Las primeras investigaciones demuestran que La Gran Familia operaba con empresas de fachada totalmente legales y tenían contactos en entidades públicas. Están involucrados en presuntos delitos de secuestro, extorsión, homicidios, tráfico de drogas, lavado de activos, porque hay una serie de propiedades que han registrado a su nombre, a nombre de sus familiares. Este es el organigrama de la banda, que no solo agrupa a besados criminales, pues un policía, el suboficial Santos Cabero Facho, fue capturado antes de secuestrar a un empresario en Trujillo. Se dedicaba a extorsionar a empresarios, transportistas, comerciantes y todo tipo de empresarios. Asimismo, están involucrados en homicidios, en sicariatos y todas sus demás ramificaciones. La captura de las 14 personas ocurrió el sábado. Un delincuente conocido como el Serrano Isaías murió en medio de una balacera. Diez eran investigados en Lima y cuatro en Chiclayo.